Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española. Porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. Es decir, el catalán no está en contra de España, el catalán que quiere la selección. Hay muchos catalanes que simplemente quieren ser independentistas porque quieren tener su propio país. ¿Tú quieres que Cataluña sea independiente? ¿Te consideras independentista? Mira, es la pregunta del millón. Y obviamente no te la voy a contestar. Pero no te la voy a contestar porque al final creo que los jugadores somos figuras globales. Entonces, no puedo decantarme por un lado o por el otro. A partir de ahí, la mitad de todos mis seguidores, o sea, en España o si no, sería los catalanes, los perdería. Porque la gente de la política lo pone por encima de todo lo demás. Y nosotros aquí vinimos a jugar fútbol. Yo puedo decir que mis hijos son colombianos, libaneses, catalanes y españoles. Estamos en un mundo global en el cual lo de los países creo que ahora mismo es lo de menos. Gracias. Gracias.